Imposible, se me hace olvidarte, aunque vivas ausente de mí. Aunque el tiempo transcurra incesante, más y más yo me acuerdo de ti. Y después que el sepulcro nos cubra, todavía desde ahí te amaré. Porque dentro de mi alma has vivido, con amor, con ternura y con fe. Para mí, olvidarte es imposible, porque te quise, te quiero y te querré. Y ni la muerte podrá, con este amor, acabar. Y después que el sepulcro nos cubra, todavía desde ahí te amaré. Porque dentro de mi alma has vivido, con amor, con ternura y con fe. Y después que el sepulcro nos cubra, todavía desde ahí te amaré. Cerca del mar, yo me enamoré. Y como la luna, la brisa y la espuma, también te besé. La noche azul, noche tropical, comprendió mis penas y entre sus arenas yo pude soñar. El mar, nos arruyó, pensamos en nuestro amor. Y al despertar de aquella ilusión, un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor. El mar, nos arruyó. Pensamos pensando en nuestro amor. Y al despertar de aquella ilusión. Un beso nos arruyó. Un beso nos arruyó. Un beso nos dimos y en el beso dimos tu amor y mi amor. Tu amor y mi amor. Un beso nos arruyó. Un beso nos arruyó. Nada, nada por mí No, ya no, ya no me digas nada Es inútil que insistas Quiero que me comprendas Ya todo terminó No, no podré confiar en ti Te dejaste llevar por tu contabilidad Por eso me engañabas Al mostrar que me amabas Pero al fin te descubrí No, no podré confiar en ti No lo niego, es verdad Que a tu lado fui feliz Pero con tus mentiras Hiciste que lo nuestro Llegará a su fin No, ya no, ya no me digas nada Es inútil que insistas Quiero que me comprendas Ya todo terminó No, no podré confiar en ti Te dejaste llevar por tu contabilidad Por eso me engañabas Al mostrar que me engañabas Pero al fin Pero al fin te descubrí No, no podré confiar en ti No, no podré confiar en ti No lo niego, es verdad Que a tu lado fui feliz Pero con tus mentiras No, no podré confiar en ti No podré confiar en ti Si yo volara igual que una paloma Yo volaría en busca de un amor Le pediría yo a las nubes que me ayudaran un poco Y me dijeran por donde volabas tú Vuela, barroba blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ella no estará tan sola Que nunca más me maldicaré Fuimos felices juntos sin separarnos Fueron testigos cielos, sol y mar Solo me dieron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Ecos de un lindón, campanas de amor Vuela, barroba blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ella no estará tan sola Que nunca más me marcharé Vuela, barroba blanca, vuela Te fuiste sin decirme adiós Te fuiste cuando más te amaba Ahora que quieres volver Ya te tengo yo olvidada Pensaste que te iba a robar Pediste que a mi regresaras Pero decidido ya está Pero decidido ya está No te quiero ya a mi lado Al principio fue muy difícil De olvidarme por completo de ti Robaste mi amor Robaste mi amor Dejaste el dolor Y sangrando el corazón por ti Ahora quiero que Diosito te perdone Y que nunca, nunca sufras como yo Al principio fue muy difícil de olvidarme por completo de ti Robaste mi amor Robaste mi amor Robaste mi amor Dejaste el dolor Y sangrando el corazón por ti Ahora quiero que Diosito te perdone Y que nunca, nunca sufras como yo 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 Solo estoy Y me siento triste Por la pena que me diste Al dejarme sin tu amor Ya te vas Pero no has pensado Que los besos que te he dado Nunca, nunca olvidarás Tú sabías que para mí Eras lo que yo soñaba Tú sabías que te amaba Y me hiciste padecer Si pudiera yo olvidar Dejaría ya de sufrir Pero sé que es imposible Sin tu amor voy a morir Solo me he quedado Al saber que me has dejado Para siempre sin tu amor Pero de una cosa estoy seguro Que lo nuestro en el futuro Sé que nunca olvidarás Y llorarás amargamente Al saber Que para siempre Nuestro amor Se terminó Tú sabías Tú sabías Que para mí Eras lo que yo soñaba Tú sabías Tú sabías que te adoraba Y me hiciste padecer Si pudiera yo olvidar Dejaría ya de sufrir Pero sé que es imposible Sin tu amor voy a morir Nada de sufrir Me hiciste padecer Y me hiciste padecer Y me hiciste padecer Dejaría ya de sufrir Y me hiciste padecer Y me hiciste padecer México lindo y querido señores Una de historias tan tristes Donde hay mujeres tan bravas En esta historia lo dice Rosa y Juanita quedaron Huérfanas de padre y madre Vivían solas sin parientes No contaban con hermanos Juanita era la más chica Cumplía sus quince años Juanita bajó hasta el pueblo Para probar su vestido Pero estaba tan preciosa Se le antojó a Seferino Y cuando ya regresaba La mansillo el mal nacido Juanita volvió a su casa Llorando con sus ropas destrozadas Y entre sollozos decía Ay que vergüenza mi hermana Nadie supo su desgracia Y el tiempo siguió su marcha Rosa y Juanita planeaban ¿Cómo sería su venganza? Y se ferinó en el pueblo Muy tranquilo se paseaba Llegó la fecha esperada Y hay un difunto en el pueblo Y dice quien lo encontró Que el cuerpo estaba incompleto Lo que le faltaba de hombre Se lo tragaban los perros Mientras Juanita en el templo Quince años se está cumpliendo Que yo soy un borracho Eso dice la gente Que tú eres muy decente Para ser mi mujer Pero ellos no comprenden Que ese es mi destino Y las copas que tomo Brindó por tu querer A veces yo presiento Que algún día te alejes Que algún día me dejes He herido el corazón Pero quiero que sepas Que eres tú mi vida Pero ese es mi destino El maldito Nipón Mi última barraña será Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Porque voy a morir Tú sabes que te quiero Que sin tu amor me muero Si todo es porque quiero Nomás pensar en ti Mi última barraña será Cuando tú me dejes a mí Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Porque voy a morir Porque voy a morir Tú sabes que te quiero Que sin tu amor me muero Si todo es porque quiero Nomás pensar en ti Que sin tu amor me muero Yo sé que quieres que vuelva Y es para hacerme sufrir Sé que no me has creído Sí que te burlas de mí Cuando te di mi cari Sabía que iba a pasar Sabía que iba a faltar Pero en aquellos momentos Solo pensar en tu amor me muero Solo pensar en amar Mujer Quiero que sin tu amor me muero Para que pagues la pena Que a mí me muero Quieres que vuelva contigo Yo no comprendo por qué Ando buscando el olvido Y a Dios Pido tu castigo Por lo que me hiciste ayer Mujer Mujer Si nunca has querido Me compadezco de ti Pues sin amor no se puede En este mundo vivir Y si un día tú te enamoras Quiero que te hagan sufrir Para que pagues la pena Si a mí me hiciste sentir 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 Poco a poco Me voy a acercarlo a ti Poco a poco La distancia se va haciendo menos Yo no sé Si tú vives Pensando en mí Porque yo Solo pienso en tu amor Y en tus besos Qué bonito es querer Cómo quiero Qué bonito Entrevá Este cojito Completo Yo no sé Ni pregunto Cómo es tu amor Pero a ti Como a mí No te cabe en el cuerpo No me digas Que no sufriste Que no extrañaste Todos mis besos No me digas No me digas Que no lloraste Algunas noches Que estuve lejos Poco a poco Me voy acercando a ti Poco a poco Poco a poco Se me llenan Los ojos De llanto Qué bonito Es llorar Cuando lloro así Con tu amor Junto a ti Y adorándote Tanto Al golpe de remo Si agita en las olas Ligera la barca Y al ruido del agua Se ahonda mi pena Soy llosa mi alma Por tantos pesares Mi amor Angustiado Llorando Te llama Si te hallas Muy lejos Y sola Y muy triste Se encuentra Mi alma Cansado Cansado Viajero Que tornas Al puerto De tierras Lejanas Extraño Piloto Condujo Tu barca Sin vela Y sin ancla De que región Vienes Y has hecho pedazos Tus velas Tan blancas Te fuiste cantando Y hoy vuelves cayendo La muerte en el alma Yo soy el marino Que alegre de cual más Salía una mañana Llevando en mi barca Como ave piloto Mi dulce esperanza Por mares ignotos Mis santos anhelos Un tío La borrasca Por eso Están rotas Las velas Y traigo La muerte En el alma Por eso Están rotas Las velas Y traigo La muerte En el alma Al moro A que bien que te conocí Me sentí tan feliz Porque tú te quieres Si no me dejes tan solo Podría morir Por favor No te vayas No te vayas De mí Por favor No te vayas Así Por favor No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Los hombres no deben llorar, pero a veces es precioso y llorar Y que siento tanto dolor, lloro por ti, lloro por mí He sentido tanto pesar, porque tú te quieres y no me dejes tan solo, podría morir Por favor, no te vayas de mí Por favor, no te vayas Así, por favor No te vayas No te vayas Como me gusta tu cara mudequita Como me gusta tu forma de mirar Me tiene loco tu boca tan rojita Quiero muy pronto volvértela a besar Como me gusta tu cara mudequita Como me gusta tu forma de mirar Me tiene loco tu boca tan rojita Quiero muy pronto volvértela a besar Esa linda y preciosa muñequita Tiene su cuerpo que me hace delirar Todas las cosas que te hacen tan bonita La gente siente deseos de mirar Eres muñequita del mundo la más bonita No existe ninguna que se pueda comparar Y muchos quisieran besar tu boca rojita De alguna manera yo te voy a conquistar Eres muñequita del mundo la más bonita No existe ninguna que se pueda comparar Y muchos quisieran besar tu boca rojita De alguna manera yo te voy a conquistar Si yo pudiera ponerte dos estrellas En tus ojitos para que brillen más Haría de todo para verte más bella Y el mar y el cielo yo te podría dar Si yo pudiera ponerte dos estrellas En tus ojitos para que brillen más Haría de todo para verte más bella Y el mar y el cielo yo te podría dar Tu belleza yo estoy enamorado Cualquier cosa me puede suceder Pero no debo quedarme tan callado Y entregarte todo y tu querer Eres muñequita del mundo la más bonita No existe ninguna que se pueda comparar Y muchos quisieran besar tu boca rojita De alguna manera yo te voy a conquistar Eres muñequita del mundo la más bonita No existe ninguna que se pueda comparar Y muchos quisieran besar tu boca rojita De alguna manera yo te voy a conquistar El mar y el cielo yo te voy a conquistar Por lo tanto yo te voy a conquistar Ya no elementos yo te voy a convirtir Es como sí mangro Y te voy a conquistar AmICHE En mi Mortal Que soy yo te voy a conquistar En tus mapas Entonces también Y tendrás que arqueando Igual Y estar aquí 's yeah Estoy triste porque sé que tú pretendes alejarte de mí Y por eso estás aquí, para intentar decirme que te vas Que lo nuestro se perdió, ya no hay remedio, pues jamás te comprendí Mientras tú querías vivir, yo me ocupaba de otras cosas, no de ti Ahora que te necesito, te alejas, el silencio de tu voz me atormenta Perdóname por ser egoísta, por favor ven, volvamos a empezar Ahora que te necesito, te alejas, el silencio de tu voz me atormenta Perdóname por ser egoísta, por favor ven, volvamos a empezar Eres agua que al caer se va secando Con los rayos del sol, así me quitas tu querer Y te olvidas que por siempre te amaré Estoy triste porque sé que tú pretendes alejarte de mí Y por eso estás aquí, para intentar decirme que te vas Ahora que te necesito, te alejas, el silencio de tu voz me atormenta Perdóname por ser egoísta, perdóname por ser egoísta Perdóname por ser egoísta, por favor ven, volvamos a empezar Ahora que te necesito, te alejas, el silencio de tu voz me atormenta Perdóname por ser egoísta, por favor ven, volvamos a empezar Estoy triste porque sé que tú pretendes alejarte de mí Y por eso estás aquí, para intentar decirme que te vas Que lo nuestro se perdió, ya no hay remedio, pues jamás te comprendí Mientras tú, mientras tú querías vivir, yo me ocupaba de otras cosas, no de ti Ahora que te necesito, te alejas, el silencio de tu voz me atormenta Perdóname por ser egoísta, perdóname por ser egoísta Perdóname por ser egoísta, por favor ven, volvamos a empezar Ahora que te necesito, te alejas, el silencio de tu voz me atormenta Perdóname por ser egoísta, por favor ven, volvamos a empezar Eres agua que al caer se va secando Perdóname por ser egoísta, por favor ven, volvamos a empezar Así me quitas tu querer, y te olvidas que por siempre te amaré Estoy triste porque sé que tú pretendes alejarte de mí Y por eso estás aquí, para intentar decirme que te vas Ahora que te necesito, te alejas, el silencio de tu voz me atormenta Perdóname por ser egoísta, perdóname por ser egoísta Perdóname por ser egoísta, por favor ven, volvamos a empezar Ahora que te necesito, te alejas, el silencio de tu voz me atormenta Perdóname por ser egoísta, perdóname por ser egoísta Por favor ven, volvamos a empezar Si hoy de mí te olvidas, me cambias por otro amor También, también a ti te dejarán por otra mejor Ve pues ingrata, ya soy ajeno a tu dicha ¿Dónde estará, aquella mujer? Que tanto amé, por qué, por qué así fue ¿Dónde estará, por qué me olvidó? Y de repente así, su amor me robó Me dejas sin darme tiempo de respirar Antes de que me diera cuenta ya te amaba Y eso no se puede evitar Porque cuando entregas el corazón, es para siempre Y aunque no lo quieras Y aunque no lo quieras, en mí vivirás En el amor hay una ley divina Tú me olvidas hoy y mañana alguien te olvida En el amor todo se castiga Mañana pagarás Mañana pagarás Son costas de la vida Sé feliz Sé feliz Y no engañes más Porque en el amor Lo que siembras Es lo que recibirás Es la ley divina La que hoy me quita tu amor Pero también, otro mejor me devolverá En el amor hay una ley divina Tú me olvidas Tú me olvidas hoy y mañana alguien te olvida En el amor todo se castiga Mañana pagarás Mañana pagarás Sin costas de la vida Con la vara que mides Serás debido Esa es una ley divina La que bekona Aunque a veces discutimos por simples tonterías Y has visto que hay momentos en que odio tus manías Yo sigo loco por ti Muchas veces tocaré, pero también me desesperé Y no decir de nuevo lo que la niña quiera Yo sigo loco por ti Sigo loco, 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 loco Loco, 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 loco Loco por tu voz y tu pelo, solo te quiero Y no recuerdo por qué te amo tanto Loco por qué nadie más me interesa Me vuelves loco, despierta cabeza, sí Sigo loco, 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 loco Yo sigo loco, 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 loco Loco, 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 loco por tu amor Loco por tu voz y tu pelo, solo te quiero Tu risa te canto por qué te amo tanto Loco por qué nadie más me interesa Me vuelves loco, despierta cabeza, sí Estoy loco por ti Estoy loco por ti Loco, 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 loco por tu amor Loco por tu voz y tu pelo, solo te quiero Tu risa te canto por qué te amo tanto Loco por qué nadie más me interesa Me vuelves loco, despierta cabeza, sí Estoy loco por ti Tu risa te canto por qué te amo tanto Loco por qué nadie más me interesa Me vuelves loco, despierta cabeza, sí Y yo loco por ti Y sigo loco por ti Loco por ti Loco por ti Oh Esta noche no quiero pensar en ti Y mañana trataré de sobrevivir Escucharé la voz que me dice que ya te olvidé No verás una lágrima mía llorar más por ti Dejaré tus recuerdos por él y después me gustar No verás una lágrima mía llorar ni mis labios tu nombre gritar Solo haré para mí esta tu última canción Y será la última noche que te quiera Juro que olvidaré y seré más feliz que tú Y no, no podrás nunca olvidarme Creí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor pero me equivoqué Y el sueño cruel después de tantas noches de amor Nada quedó solo, solo tu canción No podrás comer Tantas noches de amor Tantas noches de amor Tejor Creí ver en el rostro de tu alma, un inmenso amor, pero me equivoqué. Sueño cruel, después de tantas noches, amor, nada quedó, solo, solo tu canción, nada quedó. Solo tu canción. Creo que voy a llorar. Y es que pronto viene por ti, tú enseñaste a querer. Es triste, me tengo que ir. Se te voy a exaltar. Estás muy dentro de ti, presiento que nunca volveré. Es que yo necesito de ti. No quiero verte sufrir, pues me duele más. Es más difícil partir, aún así, aún así. Deja besar tu mejilla, tal vez por última vez. Separarnos de más. Adiós, amor. Cuidarte. Esa soy la despedida. Siento que se ataca en garras el asma. Sí, algunas veces que tienes Pero siempre triunfó nuestro amor Que no voy a llorar Y es que No quiero verte sufrir Pues me duele más No es más difícil partir Amarse Amarse Deja besar tu mejilla No es por última vez Sepárame en mi mar Adiós amor Y darte No es por última vez Yo sé que quieres que vuelva Y es para hacerme sufrir Sé que no me has querido Sí que te burlas de mí Cuando te di mi cariño Sabia que iba a pasar Pero en aquellos momentos Solo pensaba en amar Mujer Para que pagues la cena Que a mí me hiciste sentir Quieres que vuelva contigo Yo No comprendo por qué Ando buscando el olvido Y a Dios Pido tu castigo Por lo que me hiciste ayer Mujer Mujer Si nunca has querido Me compadezco de ti Pues el amor no se puede En este mundo vivir Y si algún día tú te enamoras Quiero que te hagan sufrir Para que pagues la cena Si a mí me hiciste sentir 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 ¡Gracias! ¡Gracias!